Muchas gracias Walter. Vamos a hablar en esta semana de lo que nos dejó la llegada a Villa María de un importante referente mundial en producción de leche puntualmente. Se trata de un consultor norteamericano, Gordy Jones, tal su nombre, asesora establecimientos lecheros en los Estados Unidos que suman más de 50.000 vacas. Y esta vez va a su dueño de un tambo de producción orgánica con 800 vacas. Y estuvimos dialogando con él mediante la traducción de Miguel Cazares, que es el representante gerente para Latinoamérica de la compañía que anteriormente se llamaba Westphalia Surge. Y hablamos precisamente con Gordy Jones sobre sistemas de producción, el manejo de una vaca muy, muy vital para la productividad del tambo que es la vaca fresca. Esto y otros temas en la entrevista exclusiva con Gordy Jones. La industria de la agropecuaria está moviendo en adelante al mundo. La evolución de la lechería es una evolución importante y Argentina va a ser un jugador importante en la nueva etapa de esta lechería y por lo tanto es real que Argentina va a pasar de sus sistemas actuales a sistemas de, digamos, free stalls o sistemas de confinamiento y no quiere que Argentina cometa los mismos errores que han hecho otros países cuando han transitado esta transición. Una de las principales causas es el diseño de free stalls que no tenían la capacidad de las vacas donde las vacas pudieran echarse de una manera cómoda y también sistemas donde las vacas no tenían la capacidad de cruzar al otro lado del free stall ya que nosotros sabemos que las vacas no van a dar resultados cuando hacen tres cosas. Están paradas comiendo, están paradas bebiendo o están acostadas descansando. Si bien cada productor en el mundo hace su propia experiencia y las experiencias o los errores son diferentes en todos lados, él considera que la principal causa donde realmente se producen la mayor cantidad de errores es que la vaca no se eche el tiempo suficiente con un estómago totalmente lleno de comida. Por lo tanto, no es solamente suficiente que la vaca se eche el tiempo suficiente, pero que se eche con el rumen suficientemente lleno para que pueda producir todo su potencial lechero. Mi sistema es simple e implica en alimentar a la vaca con una ración de bajo contenido energético de manera tal de que la entreno para comer la mayor cantidad posible. Y por lo tanto, esa vaca que durante su periodo seco fue entrenada para comer un gran volumen, cuando la vaca pare, va a tener ya ese entrenamiento, va a continuar comiendo un gran volumen y va a poder parir sin tener cetosis o problemas metabólicos. La palabra de Gordy Jones, consultor americano que estuvo por Villa María tratando de ayudar a productores y técnicos a manejar tambos de alta producción de la mano de la empresa GEA. Cuálter es todo, nos reencontramos el próximo jueves con más información desde la redacción de Todo Agro.